Vamos a ver cómo suena esto bonito, ya lo cantó anteriormente Dayanita Pero esta vez con mucho cariño para ti, papá Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Cómo recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que llegan despacio y menos Con qué lentitud avanza Cómo quería ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre tan lejos Tal vez hace el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejos Se en el cubierto le arruga sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor detén el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo Dios mío Porque se nos va lo vuelvo Cuando se canse Un día nos pasó Yo quiero ser Y ellos cuiden Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver ¿Qué vas a decirme? Y que ven el cumpleaños Los cumpleaños Y mi roda Suerte el aplauso Felicidades a los verte en su cumpleaños Y que apague la velita ¿No es cierto? Y pide el deseo Muy bien Y también nuestro querido amigo Feliz cumpleaños ¡Que ven los cumpleaños! Eso es Muchas gracias